Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tu te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mi Hola amigos, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial El día de hoy vamos a aprender la canción Temetistes de Ariel Camacho Una canción que me han estado pidiendo bastante, así que decidí hacer el video tutorial Vamos a dividir la canción en dos videos En este tutorial solamente aprenderemos la parte de los acordes y el rasgueo Si quieren aprender la parte del requinto, vayan a la descripción de este video Ahí les dejaré un link para que puedan aprender la parte del requinto Ya saben que me pueden dejar sus peticiones en la parte de los comentarios Y lo más importante amigos, que se suscriban al canal De esa manera podrán estar al tanto de todos los videos que voy subiendo Sin más preámbulos, comenzamos con el video tutorial Para esta canción solamente utilizamos tres acordes Que serían Sol mayor Do mayor Y Re7 El rasgueo que vamos a utilizar para toda la canción sería de esta manera Nos ubicamos en el acorde de Sol mayor Y plumeamos la sexta cuerda Luego hacemos abajo, arriba, abajo Plumeamos la quinta cuerda Y hacemos abajo, arriba, abajo Lo haré muy lentamente para que observen cómo quedaría Un poco más de velocidad Ahora tocaré los demás acordes con la única diferencia que cambia la posición de los bajos Para cada uno de los acordes Por ejemplo, para el acorde de Do mayor Hacemos un pequeño arpegio Comenzando en la sexta cuerda En el tres traste Cinco Luego pasamos a la quinta cuerda Y hacemos dos Tres Luego alternamos en ese acorde La quinta cuerda y la sexta cuerda Sería de esta manera Para el acorde de Re7 Solamente alternamos el bajo en la quinta y en la sexta De esta manera Completo quedaría de esta forma Amigos, recuerden que la parte de la introducción la aprenderemos en el video número 2 Veamos cómo quedaría estructurada la parte de las estrofas Y el coro con los acordes y el rasgueo Para la parte de la estrofa comenzamos con Sol mayor Luego hacemos un Re Regresamos a Sol Vamos a Do Luego hacemos Re7 Y terminamos en Sol Pongo un poco de la letra para que escuchen cómo quedaría Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Para el coro introducimos el acorde de Sol 7 Y hacemos el pequeño arpegio que aprendimos al principio Se escucharía de esta manera Pongo un poco de la letra para escuchar cómo quedaría Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Amigos, ese sería el video tutorial para el día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejarme sus peticiones en la parte de los comentarios Y por supuesto suscribirse al canal Eso me ayuda a seguir creciendo en esto del YouTube Eso sería todo por el día de hoy Los veo, hasta la próxima